¿Sabías que el Salmo 13 comienza con una expresión de desesperación y abandono por parte de David? Se siente olvidado por Dios y angustiado por la aparente victoria de sus enemigos. Sin embargo, a medida que avanza el Salmo, David recuerda su confianza en la misericordia de Dios y su historia de salvación pasada. A través de esta reflexión encuentra esperanza y promete cantar alabanzas a Dios porque confía en que Dios le hará bien. El Salmo 13 sirve como un ejemplo de cómo los Salmos de Lamentación en la Biblia reflejan las emociones humanas y ofrecen un camino para llevar esas emociones a Dios en oración. También enfatiza la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas y las dificultades. Se cree que David pudo haberlo escrito en un momento de adversidad o persecución en su vida, tal vez cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl o enfrentando otros desafíos personales. El Salmo 13, como otros Salmos de Lamentación, proporcionan una voz para expresar las luchas y las dudas que pueden surgir en momentos difíciles, al tiempo que señalan la importancia de la fe y la confianza en Dios como fuente de esperanza y salvación.